Marlene, que se escuche bonito ¡Bravo! Bien, bien, felicidades para hoy para Marlene que está cumpliendo sus cuatro añitos Veamos si se la pase lo mejor de lo mejor hoy y siempre ¡Pulsar! Veamos, mira Ahí también por ahí nos dieron indicaciones por ahí, después de cambiar por ahí la corona nos dieron por ahí que se hicieron por ahí el cambio de zapatillas ahí enseguida para ahí se hicieron el cambio de zapatillas por ahí tus abuelitos por ahí, Marisela y Juan Antonio ¡Ayuda! 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 ¡El aplauso nuevamente que se escuche bonito! Por poder mirarme en tus ojos y vivir la gloria en esta naturaleza porque en mí ya siento que te necesito que me he enamorado por poder mirarme en tus ojos y vivir la gloria y arriesgar a tu lado porque en mí ya siento que te necesito Ahí estamos haciendo el cambio de zapatillas para ahí sus padritos y sus abuelitos abuelito por ahí Juan Antonio y su abuelita Marisela por asegurar por asegurar la sonrisa de tu alma buscando en mi edad yo podría empeñar lo más grande que tengo que es mi libertad y sería un honor y amor ser tu esclavo sería tu juguete por mi voluntad y si un día glorioso en tus brazos acabo ¡Qué felicidad! Si sería un honor y amor ser tu esclavo sería tu juguete por mi voluntad la esperamos que se le esté pasando lo mejor para ahí para ahí recientes galito fue una celebración de sus cuatro años de sus cuatro primaveras aquí en Comerá de sus padres el compa chino Chile para ahí recientes para ahí la prima madre ahí la fotito del recuerdo para ahí para que se quede esto grabado para siempre ahí le acabamos de poner por ahí las zapatillas el aplauso otra vez nuevamente que se escuche el aplauso por ahí para Marlene a ver si nos dicen acá conmigo que continuamos y de darlo por ahí con el juego o con la pilleta ah una quieren una movida para los niños todos los niños están listos ok díganse todos los niños están listos porque quieren que van a bailar una movidota para todos los niños André bueno está ahí por ahí cerulito por ahí también también de parte por ahí de para ahorita que la escuche para allá en el cielo hasta allá arriba le mandamos un saludote y también por ahí de parte de su abuela también doña Eva para su nieta para allá para allá marlene y también para allá para allá una americana también para el buen amigo chul y entre el compa y para allá y para allá para allá para los chiquitines para que se pongan a bailar a las sillas muy bien antes de poder salir por ahí las sillas dígan 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 cumbias una cumbia vamos la que paga manda y se tuvo que vuelve a mandar dije a mi abuelo va a perder ahora pues con cumbias a ver los niños a bailar cumbia pues vámonos ahora pues todos los niños ahora todos los niños alrededor por ahí de las de las sillas báilame chiquita los mismos que todas las muchachas quieren bailar a ver pero vámonos pues todos los niños por ahí al centro de la de la pista tenemos por ahí tres seis siete ocho sillas ocupamos nueve niños nueve niños hay que pegarlos por ahí nueve niños hay que pegarlos ahí junto a las sillas y miren niños escuchen bien niños oíganme oíganme porque casi nunca hablo pero miren todo el niño pónganse niños y niñas revuélvanse todos cada quien agarra una silla nomás con que te extra por ahí un niño un niño que te tiene que estar parado para que concuerde con las con las sillas miren niños todos listos porque el que baile el que gane este concurso se va a ganar un premio así es que para que se pongan listos ustedes dicen cuando estemos listos a ver faltan dos niños o tres niñas ahora si estamos listos ahora pues ahora los niños a bailar todo alrededor y cuando se para la música ya sabes y listos eh listos son los niños bailándale y ahora hagan caso a los niños con un pie para arriba con un pie para arriba con un solo pie brincando con un solo pie todos los niños y listos porque la una a las dos y a las tres y a las cuatro ah agarra un poquito sentí y listos a ver quién sale para afuera ay bueno aquí se van hasta los dos o vamos a ver pues listos pues vamos si está que no nos sigo para afuera y seguimos vamos vamos a ver bene si te hace la vuelta va para atrás va para el acto pero con la lengua de fuera Aguas con las callas